El presidente de la Defensoría del Consumidor confirmó que ha aumentado el número de denuncias en la institución. Según Ricardo Salazar, las más constantes son las relacionadas al servicio de agua potable, la compra de electrodomésticos y servicios financieros. La Defensoría del Consumidor atiende muchas denuncias diariamente. Y según el presidente de la institución, éstas se han incrementado en comparación al año pasado. El rubro de las atenciones viene incrementándose en los últimos años. Estamos hablando que actualmente, bueno, el año pasado se recibieron cerca de 70 mil denuncias, ¿verdad? Hace unos años atrás este rubro andaba alrededor de las 60 mil. Las más comunes son por servicio de agua potable y la compra de electrodomésticos. El tema de telecomunicaciones, tema inmobiliario, también tenemos los casos de agua potable, en fin, pues son los temas en los cuales la Defensoría está atendiendo. También han llegado denuncias por la adquisición de motocicletas. Según la Defensoría, las razones varían. No se les cumplía al consumidor el tema de tramitar los documentos legales para que pueda estar ya poniendo en funcionamiento, en este caso, la motocicleta. Y frente a eso, pues el tema de las placas, ¿verdad? Tener una vivienda propia es para muchos un sueño y para otros una pesadilla. Los créditos otorgados también son un dolor de cabeza. Las denuncias llegan a diario. Los documentos de propiedad vienen a ser uno de los elementos en los cuales los consumidores están constantemente reclamando. Debo decir que en este rubro en particular, en los últimos cinco meses, hemos recuperado alrededor de 3.5 millones de dólares. Las autoridades de la Defensoría instan a la población a leer detalladamente los contratos antes de firmarlos y ponen a disposición el número 910 para hacer denuncias. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.